De aquí, de aquí está el, ese que está allí de castaño, ese es uno, el 5. El 5. El 5. Ese es el del 4, que está aquí delante, ese es el 4 y el detrás del 5. Este que está aquí abajo, ese es el 14. Y el detrás es el 5. El detrás del todo, Deni, el que está detrás del todo es el 5. 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 Ahí vas a tener al 4, ahí ya tienes al 4, a lo mejor ya esta vuelta es más de 10. Ahí, ahí, perfecto. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ya está en un lugar. ¡Eh! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! Tranquilo, yo lo tengo, eh. Yo lo tengo, vale. Mira, a ver si lo tienes ahí. Para, a ver si... A ver. Vale, ya está. Parece un novio de Carlos Muñoz. Y el 4 es el que está ahora justo abajo contra la... ...contra el cercado. Cuando va el 15, de frente vuestro, justo detrás está el 4. Si se quitara el 61, este hacía la foto al 1. Ahí tenéis la foto al 1, José. Más horas no le vais a tener. Mira... Más horas no leída. Música Este es para la bóveda Música Mira si grabas al de la cuesta de ti es al 5 y al 1, y el 4 de ti es de culo. Es un nutrerito, es lo que es. Es que es clavao, clavao eh. Ah tanque eh. Ya va con sus dos velitas ahí que... El 4 lo tengo yo super grabado. Ya. Ya. Venga. Vamos con el abajo que vamos a tener, hay un poco de guerra con ellos. Ahí abajo. Si. Pero es de 25 y de 64. Y el 4 lo tengo yo. Y el 5. Y el 4 lo tengo yo. Y el 5. Y el 5. Y el 5. Y el 6. Y el 6. Y el 6. Como un cohetes Como un cohete Como un cohetes Ese 64 es ese ¡Yo! 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 Gracias por ver el video.